¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo McLaren 750 LTI, como dice el título de esto, maravillosa criatura en gestación bueno, el próximo gran deportivo de la marca McLaren ha iniciado ya sus pruebas en circuito y aunque todavía su modelo tipo prototipo no puede tener una mejor pinta y bueno, ahora vamos a mencionarlo bueno, un nuevo Longtail se cocina a fuego lento el automotriz de walking y la mejor prueba está justo ante nosotros bueno, los espías de Carandriver han avistado hoy al 750 LTI de McLaren poniéndose a tono en las inmediaciones de Nürburgring, Alemania y por supuesto no tardó nada en hacérselo en que se supiera bueno, lo que se tiene acá adelante son las primeras imágenes del bólido británico un modelo que recogerá al testigo del 600 LTI aprovechando una base mecánica más avanzada que la de su antecesor y bueno, nos estamos refiriendo por supuesto al McLaren 720S que además de su chasis ha prestado su carrocería a este modelo para tratar de que pase desapercibido y bueno, por supuesto se espera una estética mucho más distinguida y agresiva en este 750 LTI y bueno, como todo producto de la división especial MCO de la automotriz de walking bueno, este nuevo supercar contará con un paquete aerodinámico específico de alto rendimiento que incluirá además un splitter delantero más prominente deflectores laterales, amplios pontones laterales, una saca alargada y una esculpida como marca de la tradición cola larga que en este caso, como en el caso de este 750 LTI incluirá también un amplio alerón trasero móvil y un difusor de aire inferior igualmente espectacular bueno, los ingenieros británicos ya están trabajando a fondo en este prototipo para lograr una puesta a punto igualmente agresiva para el bastidor bueno, junto con el citado paquete aerodinámico le permitirá a este modelo elevar sus prestaciones en pista y mejorar todos los registros del modelo 7200S bueno, en este sentido destaca un equipo de frenos carbocerámicos con discos perforados en gran diámetro así como una suspensión y un juego de neumáticos enfocados al circuito bueno, pero todavía hay cosas interesantes pero todavía más interesantes, quiero decir, es la mecánica de este modelo y es que se espera que el motor biturbo tipo V8 de 3.8 litros que viaja a la parte posterior de este supercar recibe alguna ayuda eléctrica para disparar su potencia hasta esta mágica cifra de 750 caballos que refleja su nombre y esos son 150 más que su antecesor bueno, hace unos días mi colega de YouTube, Automotive Mike también tuvo la oportunidad de capturar este modelo en video de modo que ahora solo queda esperar a que los datos recogidos por los técnicos de Nürburgring sean positivos y que el desarrollo de este modelo continúe avanzando si todo va bien, estará disponible para un puñado de clientes a finales del 2020 aunque se puede contemplarlo con todo lujo de detalles y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao